camiseta épica para un vídeo épico lleno de mucha información el día de hoy vamos a continuar con la serie de cinco cosas imperdibles para hacer cuando vengan al puerto de acapulco este es el vídeo número 2 yo soy el níquel bienvenidos de nuevo aquí a mi canal cómo están mi gente el día de hoy espero que se lo estén pasando chido chévere chingón porque antes de hacer este vídeo les quiero dar la respuesta de la pregunta al vídeo anterior que hicimos espero que muchos hayan respondido de manera correcta la respuesta a la pregunta de cuál era el hotel más antiguo de aquí de acapulco o el primer hotel era el hotel que lleva por nombre hornos y estoy seguro que no se van a creer dónde se encontraba donde actualmente está el parque papagayo ahorita les voy a dar la información de las cinco cosas imperdibles para hacer aquí en el puerto de acapulco parte 2 vamos a sentarnos un ratito y vamos a platicar bueno mi gente en el punto número uno sin duda alguna una de las cosas principales y de los atractivos principales que tenemos aquí en esta hermosa ciudad son las famosas calandrias cuando ustedes vengan de vacaciones aquí a acapulco y si quieren dar un recorrido por la costera tienen que optar por subirse a una de ellas anteriormente se jalaban por utilizaban caballos los dueños de las calandrias pero ya hace un tiempecito que se modificó una ley en donde ya no se permitía el uso de animales y actualmente son jalados por cuatro motos pero eso no cambia que el tour que te dan está muy muy chido el precio anda alrededor de unos que será 300 400 pesos mexicanos y te dan un tour por la costera donde puedes ir tomando fotografías donde puedes ir grabando vídeos donde puedes ir haciendo muchas muchas cosas vayan y súbanse a una de ellas cuando andan aquí con la familia porque estoy seguro que lo van a disfrutar vean estas imágenes de que son las calandrias por si no las conocían y ahorita continuamos y ya no sabes lo que pasa el primer marcha baby lo que manda aquí la clave este ritmo guau guau esto es lo que existe y también está mi chamaco nadie no resiste aunque estamos bravos la chamaca brava esta vida es brava y yo también soy bravo por eso lo que repita son los cueros aquí lo que suena a fuego mueve la abuela el pescadero hasta lo mueve el aduanero norte al sur nos ve moviendo la orilla el mar nos ve sonriendo y yo sé lo que tenemos no es para huevo y esto divina por eso lo que hacemos bien mi gente pues no me pude sentar la marea está un poco alta y así que vamos a estar platicando de esta manera el día de hoy también hay pregunta y se las quiero mencionar para que estén pendientes y para que después de que chequen las respuestas ustedes vayan a la parte de los comentarios y me dejen por ahí cuál creen que es la respuesta correcta la pregunta del día de hoy es la pregunta del día de hoy es cuando fue construido el fuerte de san diego de aquí del puerto de acapulco va la raza disfrutando de las motos y para el punto número dos del día de hoy de las cinco cosas imperdibles tenemos un invitado el día de hoy hay dos invitados en este canal que estoy seguro que ustedes los van a ir a seguir a sus canales y se van a suscribir a sus canales el primero es el wiri blogs que nos va a mencionar el segundo punto del día de hoy y a ver qué nos tiene que decir hey qué onda gente de niquel cómo están yo soy el wiri blogs para los que no me conocen aquí pueden encontrar mi canal ahí va a dejar la descripción el niquel ahí apóyame suscribiéndote a mi canal y el día de hoy como punto número dos les tenemos la torre de mariscos es una torre bastante exótica aquí en el puerto de acapulco ya saben que aquí en acapulco todo es exótico mi brother y pues la fuimos a probar con niquel y uff qué rica estuvo esa torre la verdad aquí en mi canal de youtube próximamente estaré dejando el vídeo de la torre de mariscos se encuentra en la playa y caco se lo recomiendo 100% algo muy rico la verdad algo que no puede dejar pasar al venir a visitar nuestro bello puerto de acapulco así que apóyame suscribiéndote a mi canal deja tu like y comparte nos vemos y y y bien mi gente pues como ven ahí al wiri blogs lo que nos acaba de decir vayan y suscribanse a su canal síganlo porque tiene buen contenido y el punto que él nos dijo pues básicamente él armó un vídeo dedicado solamente a las torres de mariscos que de verdad deben deben de probarlas porque están deliciosas y es un platillo que se está volviendo muy típico aquí en la ciudad vayan a conocerlas ya saben dónde las van a encontrar en la playa y cacos plaza colombia la isla de las papayas ahí es el lugar ideal y bueno cuantos de ustedes ya fueron a los comentarios y respondieron la pregunta del día de hoy espero que muchos ya estén participando si no por aquí les voy a dejar nuevamente las respuestas para que vayan a los comentarios por si tenían dudas en el punto número 3 que les quiero hablar el día de hoy es un lugar emblemático y para eso nuestro segundo invitado de hoy que es el mismísimo acapulquero que pues hace unos cuantos días me invitó a celebrar sus 4000 suscriptores y estuvimos por ahí en su transmisión en vivo chequen lo que nos tiene que decir acapulquero y también vayan y suscríbanse a su canal yeah como están todos niquel muchas gracias por invitarme a este vídeo este me presento rápido para la gente que todavía no me conocen soy alemán de origen pero bueno ya naturalizado mexicano paisano y soy el acapulquero así en internet ahí se me pueden encontrar yo tengo mi canal igual con ese mismo nombre antes se llamaba alemán chilango porque vivía en la ciudad de méxico y pero ya ya estoy en acapulco ya con esas ganas de apoyar acapulco para que siga adelante y bueno pues también tengo instagram si me quieren seguir por instagram yo creo que todos los links están abajo de este vídeo y bueno el punto número tres del día de hoy es visitar el show de clavados en la quebrada no se pierden ese gran show yo he ido como tres veces y chingón bueno gracias por todo y nos vemos próximamente en ese canal o en el mío también ahí subo también mucho contenido quince bye y bueno mi gente pues ahí tuvimos a nuestro buen amigo acapulquero a quien le mando un fuerte abrazo y gracias por venir a colaborar aquí a mi canal vayan y suscribanse a sus canales por ahí los van a encontrar en la descripción tanto el canal de acapulquero como el de witty blogs por ahí vamos a estar haciendo más contenido de manera conjunta bueno para el punto número cuatro del día de hoy les quiero decir que si ustedes vienen al puerto de acapulco y van a la isla de la roqueta tienen que hacer una de las actividades principales ahí que es el snorkel para los que no conocen el snorkel es hacer un tipo de buceo pero no sumergiéndose hasta el fondo es una experiencia muy bonita donde puedes ver una gran variedad de peces estrellas de mar peces globo hay muchísima muchísima cosa que tienes que ver abajo del mar y que de verdad estoy seguro que les interesa y que les gustaría vivir esa experiencia cuando anden por aquí en acapulco hay otras zonas donde también lo pueden hacer no nada más en la roqueta y estoy seguro que les va a gustar muchísimo bueno mi gente en el último punto el número 5 y antes de despedirnos les quiero mencionar que cuando ven a acapulco y como lo mencioné en el video anterior uno de los hoteles más bonitos de aquí de esta ciudad para mí para mí es el hotel el mirador el cual tiene una alberca de agua de mar que de hecho yo he estado investigando y solamente hay dos es lo que yo he checado que hay dos albercas de agua de mar el otro se encuentra también en otro hotel que espero pronto lo podamos visitar nadar en una alberca de agua de mar es algo que tienen que vivir cuando vengan a esta paradisíaca ciudad es algo que estoy seguro les va a llamar la atención y cuando se queden ahí en el hotel el mirador bajen hasta el último hasta el último y ahí van a encontrar la alberca de agua de mar que está muy muy bonita además de eso se pueden tomar unas fotos increíbles vean cómo está de chula esta alberca y ahorita solamente me queda despedirlos les voy a dar un punto extra para que también lo consideren y ya no sabes lo que pasa el primer marcha papi lo que manda aquí la clave este ritmo guau guanco esto es lo que existe y también está mi chamaco nadie no resiste aunque estamos bravos las chamas están bravas esta vez es brava yo también soy bravo por eso lo que repita son los cueros aquí lo que suena bueno mi gente como vieron estos 5 puntos el día de hoy de 5 cosas imperdibles que deben de hacer aquí en el puerto parte 2 el segundo video de no se cuantos vayan a hacer estoy casi seguro que están ansiosos por saber la respuesta de la pregunta que les dejé al principio y espero que también que con estas preguntas que les estoy haciendo en los videos aprendan un poquito más de mi ciudad la respuesta a la pregunta es en 1616 en ese año fue construido el fuerte de san diego de aquí del puerto de acapulquirri como punto extra para el día de hoy les quiero mencionar que si andan aquí de vacaciones o viven aquí y no han ido a probar los mejores elotes y esquites que van a encontrar en esta ciudad vayan se encuentran ahí en la parte de atrás de la catedral del zócalo y de verdad que están deliciosos todo mundo debe de probar esos elotes los encuentran aproximadamente ya después de las 5 o 6 de la tarde además de que las salsas que preparan ahí las señoras las tías como les decimos nosotros están también riquísimas cuando puedan vayan a darse una vuelta por ahí yo ya hice un video que si no lo vieron por aquí lo van a encontrar vayan y chequen lo que estoy seguro se les va a antojar este fue el video 2 de las 5 cosas imperdibles que pueden hacer aquí en el puerto de acapulco yo no tengo nada más que agregar por este día ya saben dónde van a encontrar todas mis redes sociales mis datos de contacto por ahí mándenme saludos y hace un calorcito pues ya se está poniendo bueno ya no está nublado ya salió el sol y está delicioso para disfrutar de este paradisíaco lugar no tengo nada más que agregar el día de hoy me despido con mi camisita épica que también me regaló mi novia le encanta regalarme este tipo de camisas y la verdad son una chulada les mando un fuerte abrazo yo soy el níquel y los veo en la próxima adiós amigos adiós